Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina, un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. El Señor colmó a San Bernardo con espíritu de inteligencia para que transmitiera al pueblo de Dios las riquezas de la doctrina. Oremos, Dios nuestro, que encendiste al Abad San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia. Concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo Espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo, que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido, como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía, con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó, la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y la que había tenido junto al río Kebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo, por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó, y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces, oí que alguien me hablaba, desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. El lugar, donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre, con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. Salmo 84. El Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz, para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra. La justicia y la justicia vino del cielo. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad. Nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra. Aleluya, aleluya. Su Maestro es uno solo, Cristo. Y su Padre es uno solo, el del cielo. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan. Pero no imiten sus obras. Porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar. Y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes. Y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas. Y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros. Porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre. Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial. No se dejen llamar guías. Porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos. ¿Qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que es el centro de nuestra vida. En quien podemos confiar. Por sobre cualquier otro ser humano. Y sobre cualquier otro poder. Aleluya. Les salió hermano su servidor, monseñor Víctor Hugo Palma. Obispo de Escuintla. Recordándoles, como todos los sábados, las actitudes de María. María, la búsqueda de la palabra, la escucha de la palabra, la vivencia. El poner en práctica la palabra. María siempre tiene ese lugar tan importante del corazón. Hoy la iglesia, sin embargo, celebra también a San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. Bernardo era un hombre, pues, de una familia noble. Bernardo quiere decir corazón de oso. Porque era una familia francesa muy fuerte. Era un joven que ya antes de los 20 años había encontrado el camino de Dios. Pero encontró a Dios. Y Bernardo buscó a otros muchos que lo acompañara en esa búsqueda de Dios. Y se fueron 20 de su familia. Al final hasta su papá se fue al camino de lo que él fundó, ¿verdad? Que era una reforma del monacato. Él firmó esa vida religiosa, ¿verdad? Los monjes cistercienses. De tal manera que es un santo grande porque se dedicó a Dios a fondo. Nosotros nos quedamos siempre en la orillita, ¿no? Como quien dice, esto es peligroso, mejor de lejos. No. Él buscó y encontró a Dios a fondo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy en llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo el tema de hoy porque es el Señor que regresa a una relación buena con su pueblo. Ustedes saben que con la destrucción del pueblo, del templo de Jerusalén, pues, desapareció el santo de los santos. Pero ya Dios, ya no quería estar en ese templo porque se había vuelto a un negocio. Ese templo ya era un lugar de Dios, era un lugar humano. Hoy el Señor regresa. Le concede a Ezequiel ver cómo la gloria de Dios regresa al templo. Lo importante es que Dios quiere estar con su pueblo, hermanos, y ser Él como quien dice, la luz en el camino, el alimento y el hambre, la vida y la muerte. Por eso hoy Jesús da un discurso que es importante en la comunidad cristiana, ¿no? Dice, hay muchos que se hacen llamar maestros y guías, pero hagan lo que dicen, pero no se porten como ellos se portan, porque dicen, pero no hacen. Entonces nosotros no podemos hacer como sucede en estas iglesias que fundan predicadores, la iglesia de Fulanito, el pastor Sutanito, todos son pequeños diosesitos, todos son pequeños dioses, ¿no? Donde cada uno dicta la conciencia de los demás. Por eso dice, a nadie van haciendo grandes honores, les gusta que los llamen maestros, a nadie llamen maestro, porque uno es el maestro, a nadie llamen padre. Y esto de padre, evidentemente, se refiere, no al título con que se refiere en nuestros países a los sacerdotes, porque decir padre es como decir reverendo, ¿verdad? No, decir padre hay que decir que uno, pues, confía, pero solo Dios es el padre de todos nosotros. Es importante, entonces, poner toda la atención en el Señor, en primer lugar y darle a Él nuestro corazón. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros verdaderamente esta conciencia de que Dios quiere volver a nuestra vida? Somos templo del Espíritu Santo, pero por nuestros pecados, por nuestra conducta, pues Dios se ha alejado. ¿Quisiéramos realmente que Él volviera a estar en nuestro corazón como en el templo de Jerusalén? Y la segunda pregunta es, ¿nosotros no será que ponemos la confianza absoluta en un predicador, en algún personaje? Porque solo Dios es Dios. Claro, hay que apreciar a todos aquellos que sirven a Dios, que nos llevan a Dios, pero ¿no será que muchas veces depositamos una confianza absoluta en una persona, cuando Dios es el Dios por sobre todo? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente nos pide la sinceridad en la fe y le decimos, oh Cristo, danos el don de la sinceridad, el don de la honestidad, para que no solamente digamos, sino también hagamos aquello que es bueno. Gracias Señor Jesús por darnos siempre tu gracia. Gracias por darnos la oportunidad de tener guías en la iglesia, pero que siempre recordemos que tú eres el Dios que está por sobre todas las cosas. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 84 dice, el Señor habitará en la tierra. Entremos en el silencio de la contemplación, porque verdaderamente decía el Señor, volveré a mi templo. Y Dios quiere estar en todo el mundo, en todos los corazones. Pidamos que eso sea posible, porque si Dios no está en el mundo, el mundo se envuelve en guerras, en odios, en sentimientos falsos, en sentimientos agresivos. Pidamos que esto se cumpla, entremos en el silencio de la contemplación, diciendo una vez más, el Señor habitará en la tierra. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción. Y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor, queremos nosotros inmediatamente, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero, sí, que el Señor venga a nosotros. Se dice que hay que ir al templo de Dios, pero nosotros somos templo de Dios en el sentido en que Él va a estar dentro de nosotros, en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestro camino, si nos abrimos a su gracia, si desechamos lo malo y hacemos lo bueno. En segundo lugar, tomemos el propósito de seguir a Dios claramente, a mí me sorprende que muchas veces estos predicadores se tienen por pequeños dioses, los que dictan la conciencia de los demás, los que llevan, los que traen a los demás, cuando sólo Dios es verdaderamente Dios. Entremos en esa certeza de que el Señor verdaderamente, pues, nos ama, apreciamos a todos los que sirven a Dios, pero recordemos, Dios por sobre todo, porque entre nosotros todos somos hermanos, que podamos no solamente hablar, sino vivir lo que predicamos. Aleluya, que sea posible todo esto, por la Virgen María en su intercesión y por San Bernardo, este joven que supo poner a Dios por sobre todas las cosas. Él amaba muchísimo a la Virgen María, escribió cosas hermosas de la Virgen María. Ustedes pueden buscarlo ahí en el internet, San Bernardo y la Virgen María, y verán que él, al igual que ella, recibió la palabra en su corazón, y el Señor se quedó para siempre con ellos. San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diosesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Gracias.